Una de las más veteranas de esas colaboradoras está hoy con nosotros para iniciar el programa. Se llama María Sánchez. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de tenerte aquí otra vez. Encantada yo también de estar aquí y de poder disfrutar de esta cuarta edición, has dicho, ¿no? Pues esto ya va en serio, ¿no? Esto se está consolidando, vamos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien. Decía que, para los que no la conozcan o sean nuevos en el seguimiento del espacio, María es profesora de literatura en un instituto de Fraga y está con nosotros ya desde el principio, desde el primer día. Es una de las veteranas, ¿verdad? Sí, y además esto de la radio a mí me gusta muchísimo. Y encima la parte que me toca a mí, la sección que me toca a mí o de la que puedo hablar, también es una de mis grandes aficiones que es la lectura. No creas que estoy solo si no hay otra en tu lugar Diciéndome las mismas cosas que decías tú No creas que soy tan bobo para volver a querer Me has enseñado bien cómo las gasta una mujer Más nunca tú tendrás Paz en ningún lugar Y no estaría mal Y no estaría mal Decirme algún porqué Explicarme algún fallo, algún error o yo que sé Y no estaría mal Decirme algún porqué Explicarme algún fallo, algún error o yo que sé Mala mujer, mala mujer Que me ha robado el corazón Mala mujer, mala mujer Que se ha llevado mi amor Bueno María, vamos al tema Vamos al lío Y ya nos puedes adelantar o comenzar a comentar el libro que hayas preparado para hoy Muy bien, el libro de hoy se titula Malas mujeres Bueno, el título ya dice mucho, es irónico lógicamente Lo primero que tengo que decir es que me lo he leído en verano Pero no es un libro propiamente de verano Porque como veis es un libro que tiene unas tapas duras Incluso la encuadernación está muy bien cuidada Y la joya de la corona son las ilustraciones Entonces es que este libro da mucha pena llevárselo a un sitio donde se pueda estropear Y por lo tanto yo me lo he leído en mi casa Y cuando me he ido de vacaciones en el hotel o en el apartamento donde he estado Me lo he leído poquito a poquito porque es tan chulo que me daba pena que se acabara No es una novela, se parece más a un ensayo Y bueno, es un ensayo que me gustaría leer un poco la parte de atrás Porque creo que lo explica muy bien, lógicamente Desde la aparición de los primeros mitos Lo universal ha sido la narración de los hombres Esa visión masculina que dibujó a unos y a otras Nos dijo cómo debíamos ser las mujeres puras, dóciles, amorosas Y previno al mundo de las otras, de las malas mujeres Ya fueran vengativas gorgonas, crueles madrastras Problemáticas pandoras o evas incautas Que cargaron con la culpa de nuestro destino Entonces no es una novela O sea, no está explicando una historia con una introducción o un nudo de un desenlace Eso lo explico muchas veces y sigue o no sigue el esquema tradicional Es más bien un libro de análisis de una ilustradora Porque donde se desarrolla realmente María Gés Me parece que se pronuncia así Es en el dibujo Entonces, tanto es así Que tiene hasta varios premios Y unos libros muy chulos que los he visto yo en la misma librería donde compré este Que este lo compré un poco porque tenía carácter muy literario Que también van y versan sobre Frida Kahlo, David Bowie y Marilyn Monroe Y ya os digo que tiene hasta un merchandising alrededor de ella Y lo primero que me atrajo fueron unos bolsos que había muy chulos con sus ilustraciones Ha llegado a tener también un premio del Cosmopolitan Influencer Award en la categoría de arte Entonces no estemos buscando aquí una calidad literaria Ni tampoco estemos buscando una historia con la que entretenernos Es un análisis de los personajes femeninos de la literatura, del cine, de las series, de los mitos Que se han apartado de la norma, de la norma social Es un análisis de villanas, de las diferentes historias, mitos, fábulas y cuentos Empieza con La Bella Durmiente Y esta historia de La Bella Durmiente le sirve para enlazarla con su propia experiencia Con la de María Gés Y por extensión a la de todas las niñas que hemos crecido viendo películas de Disney O leyendo cuentos populares o escuchando cuentos populares En la boca de nuestros padres y de nuestras madres Que es fuerte eso Como tantas otras niñas crecí con el sueño de ser una princesa A la que un joven y apuesto príncipe rescataría Se casaría con él y comería perillices Por supuesto tenía que ser buena y guapa para así ser deseada Daba igual que la princesa Aurora, la Bella Durmiente Aun siendo la protagonista de la película No lo fuera de su propia vida No sabemos prácticamente nada de la protagonista, de lo que hace, de lo que le gusta Que hiciera poco más que dormir Porque sabíamos que el príncipe valiente y obnubilado por su belleza No así por su intelecto, al menos en su único encuentro no cruzan una palabra La salvaría Y aquel final feliz era lo que importaba Y eso es lo que vivíamos Continuamente está haciendo análisis de personajes femeninos Lo que busca es otros referentes distintos a los personajes femeninos pasivos Que inundaban e inundan las historias tanto clásicas como actuales Actuales como comedias románticas americanas Que siguen, aunque no nos lo creamos, el viejo patrón de la Cenicienta Yo creo que María Géz lo que quiere revelar, acoger y reivindicar a la diferente A la chica, a la niña, a la mujer diferente Aquella que no se somete a patrones patriarcales Que se atreve a no someterse a patrones patriarcales Que se desvía del camino trazado por la presión social Para tomar otros caminos diferentes elegidos desde la propia libertad De pequeña en el colegio me llamaban loca Me enteré por casualidad Aunque ese día en concreto no llegué a saber por qué lo hacía Me acababa de mudar la ciudad y era la nueva Las gafas que usaban no ayudaban mucho Era la época del gafitas, cuatro ojos, capitán de los piojos Supongo que era la rara Eran tiempos de GB Y cuando llegué a primero de BUP Dejé atrás a mis torturadores Pero no hacía sospecha de que yo pudiera sufrir algún tipo de locura Eso me siguió acompañando a lo largo de mi vida Porque cuando te dicen algo durante mucho tiempo Te lo acabas creyendo Y esta propia experiencia la enlaza con la de Zahara En la primaria del 2021 Zahara, la cantante y compositora Publicó su disco más personal, PUTA En sus redes sociales contó que cuando era pequeña descubrió que sus compañeros de clase La llamaban Merichane Era el nombre de la prostituta del pueblo Entonces un poco hace eso El contar su propia experiencia Y contar también la experiencia de otras mujeres Que han sufrido también El rechazo del gran grupo Locas, putas, brujas, liantas, manipuladoras En definitiva somos malas Malas porque no somos las buenas Ese es el lugar que nos corresponde a las mujeres Incluso desde niñas En cuanto nos salimos de la línea que han trazado para nosotras Pero yo me hago la pregunta ¿Quién traza esa línea? ¿Qué delimita? ¿Qué hemos hecho para merecer? ¿Que nos señalen con la letra escarlata en el pecho Nada más cruzarla? Aunque no seamos conscientes de que lo hacemos Porque tenemos que hacer lo que hacen todas las demás Durante todo el libro Se van viendo personajes femeninos también de la mitología Como por ejemplo Elena Que fue la causante En algunas versiones de la guerra de Troya Personajes bíblicos Parece la Virgen María Versus María Magdalena La buena y la mala Brujas, hechiceras Y en un momento dado Se aleja un poco de esos personajes De los libros Y da un poco un toque de realidad Con el mito El acontecimiento que provocó Y originó un cambio en la sociedad Quizá un pequeño cambio Que algunos incluso determinan El origen de una sexta ola feminista El mito ha enseñado al mundo Que ante la violencia y el bravuso Por parte de algunos hombres Las mujeres nos unimos para denunciarlo Y que desde luego El largo de la falda O cualquier otra excusa No justifica ninguna de estos actos Justo antes de hablar del mito Y ya yendo a la realidad Alejándose de la literatura Y de la ficción Trabaja con el tema De personajes actuales De mujeres Que han sido repudiadas En el siglo XX Y el siglo XXI Es el caso de Mónica Levinsky Que fue víctima Y luego Apartada del ámbito político Y repudiada a nivel social Parecía que ella había sido La que había provocado Todo el cisma político De Clinton Y en España El caso de Nevenka Fernández Que fue la concejala de Ponferrada Que denunció en el 2001 El acoso por parte Del alcalde Ismael Álvarez Pese a la victoria judicial No tuvo victoria social Porque tuvo que exiliarse A Reino Unido Creo recordar Y mientras Digamos el verdugo Sufrió un proceso De victimización Y apoyo de toda la sociedad Después de hablar De estas mujeres actuales También hace un análisis De series del siglo XX ¿Vale? Por ejemplo Habla de jóvenes y brujas Y de embrujadas El relato de la magia Como poder fuera de control Para la mujer Se ha mantenido A lo largo de los siglos Mientras los magos Son seres sabios Y poderosos Recordemos a Merlin O bien protagonistas Que acompañan Al héroe Como guías Y consejeros fieles Las magas Acaban solas Desquiciadas Y corrompiendo Aquellas a quienes Se supone que deben guiar Todas las brujas De los cuentos Eran malas ¿Por qué? ¿Qué casualidad? Debían de tener En sus asignaturas La maldad Y tenían que aprobarla Mínimamente ¿No? Los magos No tienen miedo De mostrar su poder Ellas sí Lo ocultan Para no acabar En la hoguera Y eso era verdad Pero en 1996 Llegó a nuestros cines Jóvenes y brujas Y por fin Las frikis del instituto Se unían Para comerse el mundo Esto de la evolución Del frikismo También da para Para un programa entero Frikismo femenino Frikismo masculino Pero conforme La trama avanzaba Se iba complicando Y comienza Qué casualidad La lucha entre ellas La sororidad Se esfuma Surgen las rivalidades Y por supuesto Todo se enreda Porque como mujeres Que son No tienen la capacidad De manejar Dicho poder Se les ha ido De las manos Hay un apartado Súper especial En este libro Que yo Bueno Que yo Pensaba que iba a ser corto En el que yo me detuve Especialmente Que es Las tres protagonistas Del siglo XIX Que son Ana Karenina Ana Ozores Y Madame Bovary Pero a mí Particularmente Me gusta Porque es literatura Es personaje femenino Y además es realismo Que a mí Es una de las épocas Que más me gusta Aparece la vida moderna Ponemos la lupa En las mujeres De clase social alta Que sólo Podían aspirar A placeres materiales Y estaban Cargaditas De frustraciones carnales Eran heroínas Insatisfechas Y sobre todo De moral muy dudosa Como conclusión Acababan muertas Enloquecidas O repudiadas Por la sociedad Porque lo que pretendían Era comportarse Como sólo un hombre Puede hacerlo Y cuestionaban La razón de ser De toda una sociedad Burguesa El mensaje Con estas muertes Y estas repulsas Sociales Era muy claro No salgas del raíl Es decir Es decir Si no quieres acabar Debajo de las vías Del tren Como Ana Karenina Enloquecida Como la Ozores O humillada Y descalificada Como madre Como Emma Bovary Estas mujeres Reniegan De la maternidad Y la dependencia Y la dependencia emocional Social del marido Y se interesan Por el sexo Horror Y manejan Su vida sentimental A su antojo Más horror ¿Qué pasa? Que entonces El suicidio La muerte El destierro Es su única opción Pero también Es su último acto De independencia Y acabo Acabo porque Podría seguir hablando Porque luego hay cine Luego hay personajes Súper chulos Y me gustaría Que hubierais visto Pues mira Quién está aquí Una muy mala Gilda Que se atreve A quitarse un guante Delante de muchos hombres Y a llevar un palabra de honor O por ejemplo Es que cualquiera Que en cualquier momento Que abras Puede sonar Muchos referentes Literarios Cinematográficos De series Aquí tenemos Una de las series Más importantes De la actualidad Que es El cuento de la criada Que también hace Un análisis muy interesante La cuestión Lees este libro Y empiezas a leer De otra manera Los cuentos La mitología Y empiezas a ver De otra manera Las series Y la televisión Incluso Y te empiezas A dar cuenta De muchas cosas Que hemos dado Por supuesto Y que hay que Detenerse y analizar La obra se titula Malas mujeres Si quieres poner La portada Hacia arriba Para que vuelva a verse De María Gess Y ha sido María Sánchez Quien nos la ha estado Comentando y recomendando Comentando y recomendado Y creo que nos quieres Recomendar que escuchemos Una canción Para decir adiós ¿Por casualidad? Que habla porque está en inglés Y no me he detenido Pero es muy bonita La canción se titula No tengo ni idea ¿Te acuerdas? No Pablo creo que nos lo puede decir Chicago Chicago Chicago, ves Que sencillo María Muchísimas gracias Gracias a ti Por contar conmigo Otra vez en esta edición Volvemos a encontrarnos Dentro de poquitas semanas Muy bien Un beso a todos I don't mind I made a lot of mistakes In my mind In my mind I dropped to New York In the van With my friend We slept in parking lots I don't mind I don't mind I was in love With a place In my mind In my mind I made a lot Of mistakes In my mind In my mind You came to take her Of things go Of things go To recreate her Of things grow Of things grow We had a mindset Of things know Of things know You had to find it Of things go Of things go Because I was in love To go I was in love And I was in love I was in love To protect you I was in love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!